¿Cansada? Y preocupada por mi piel delicada. ¿Lista escena de baño? Pese a enjabonarme muchas veces. Cest neutro fresco. ¡Cámara! ¡Acción! Eso es, disfrútalo. ¿Cest neutro fresco? ¡Ajá! Acércate un poco más a su piel. Los jabones dejan residuos en tu piel. En cambio, Cest limpia mejor. ¡Corte! ¡Corte! Oye, esto no es un baño público. Vive la vida con el nuevo Cest neutro fresco. Por favor, ¿alguien puede decirle que esto ya se acabó?